Ecuaciones simples, x-3 igual a 4, vamos a aplicar una regla de transposición, y el menos 3 pasa, x vale 100. Esto es demasiado fácil, ¿sí o no? Bien, vamos a aplicar otra regla, 2x menos 5 igual a 6. ¿Qué habría que hacer para despejar la x? Vamos a dar 5 a la de 6. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? El 2 pasa aquí, bien. 11 partido 2 es 5 más. Muy bien. Y si pongo esto, ¿qué hago? El 5 pasa igual a 3. Entonces, ¿cuánto vale x? 22. 22. Nunca está de más comprobar. 22 entre 2, 11 menos 5, 6. Os van a poner también algo así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? Primera vez. Ajá. Primera vez. Entonces, esto sería 2x. Y ahora, menos una x. menos por más, menos, 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 más, 6. ¿Y? Y ahora, menos. Y ahora, menos 1. Ya acabo. igual a 1. ¿Por qué? Porque, además están aplicados que si menos x se cambia el signo y al igual también se le cambia el signo. Tú puedes hacer la operación que quieras siempre que la hagas en los 200. Entonces si le cambio el signo a esta, que tengo que cambiar el signo a esta también. Me queda que x vale 1. Y por último un problemito. Problema. A ver. El doble de un número. Más 5 Es igual Que El Número Más 2 2 ¿Qué número es? Lo importante es reconocer las expresiones algebraicas. Qué pobre. El doble de un número, los fijos, es igual que las fijas. Es igual. ¿A qué? 5 ¿A qué? 5 ¿A qué? 5 Ahora, tengo que transponer. ¿Cuánto es 2X menos X? Y 12 menos 5 7 Muy bien, el último ¿Cuánto es 2X menos X? ¿Cuánto es 2X menos X? ¿Cuánto es? ¿Viste? Dijo cosas en la papelería Unas valen, pero como a 5 años, y otras, pero como a 25 años. Si me gasto 4 euros, ¿cuántas he comprado de cada mujer? Vamos a poner que son bolis. Bolis y lápiz. Bolis he comprado X, entonces ¿cuántos lápices he comprado? ¿Cómo? Si he comprado 10 cosas y 10 son bolis, ¿cuántos lápices he comprado? Si he comprado 2 bolis, he comprado 8 lápices. Si he comprado 3 bolis, he comprado 7 lápices. Si he comprado 4 bolis, he comprado 6 lápices. Esto es 10 menos esto. 10 menos esto. 10 menos esto. Si no lo veis, podéis hacer una tabla hasta que encontréis la expresión. Pero si la suma de dos cosas tiene que ser un número y una cosa es X, la otra tiene que ser 10 menos X. Y ahora tengo que hacer una acción con el dinero. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer en centimos. 50 centimos por el número de bolis que he comprado, más 25 centimos por el número de lápices que he comprado, tiene que ser 4 euros que son 400 centimos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tú? 150. Menos 25. Ahora paso la Y en la India. No, la X no la paso. No, la X no la paso. He comprado 6 bolis y lápices 4. Aprender la Y en la India. ¡Cuál! ¡Cuál! 1, 2, 3, 3, 4. ¡Cuál! Un saludo. Oh, me voy a hacer una mesa!